¿Qué es un sistema coherente? Entre nuestra genética y nuestra epigenética, entre nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir y nuestra manera de actuar, entre nuestras emociones y nuestra cualidad química, nuestros neurotransmisores, nuestros neuropéptidos. Todo está en comunicación al interior. Si esa comunicación es armónica, si hay un lenguaje coherente al interior, entonces nosotros tenemos silencio, no hay ruido, tenemos paz. Entonces, estamos quietos a pesar del movimiento. Es lo que llamamos la quietud del movimiento. Hay fluidez sin fricción. No hay tanto desgaste energético. Así que vamos suprimiendo el ruido y en esa medida vamos entrando en esa coherencia del silencio y la armonía interior. Vamos entrando en el espacio interno del vacío. Cuando alcanzamos el vacío, la levedad, el silencio, independientemente de que estemos hablando, porque es que podemos estar hablando y hacerlo desde el silencio, independientemente de que nos estemos moviendo, porque podemos estar en movimiento desde la quietud interior. Cuando alcanzamos ese punto céntrico, el de la quietud interior, la vida es como una danza y se disfruta. En la vida hay ritmo, hay armonía. Esa es nuestra responsabilidad mayor. Restaurar nuestra música, restaurar nuestra alegría, restaurar la danza de la vida. Y esto concierne no solo a la utilización del espacio, del espacio del cuerpo, de nuestra alimentación, de las cosas con las cuales entramos en contacto, sino que concierne muy especialmente a la utilización de nuestros tiempos. El tiempo es nuestra sustancia, es nuestra esencia. Nosotros estamos hechos de ritmos. Todo cuanto existe tiene una vibración propia, tiene un ritmo. Y los ritmos están estableciendo cómo nos dosificamos en el tiempo. Están estableciendo la relación que existe entre las crestas y los valles de la onda de la vida. Están estableciendo la relación que existe entre la actividad y el reposo. El ritmo está hecho básicamente de pausas. Donde no hay pausa, no hay ritmo. Nosotros tenemos que todos los días tienen una pausa. Todas las estaciones tienen una pausa. Todas nuestras actividades tienen sentido si hay pausas. Nuestro lenguaje tiene sentido si entramos en la pausa, si hay comas, si hay puntos seguidos, si hay puntos finales, si hay puntos aparte, si hay capítulos finales. Es decir, que todo en la vida está caracterizado por la pausa. Sin pausa no hay ritmo. Sin pausa nuestra actividad no puede tener paz. Y esa pausa siempre se refiere a una actitud que viene de nuestro interior. Esa pausa está simbolizada en nuestro cuerpo por el entrecejo. En el entrecejo nosotros tenemos la unión de dos aspectos complementarios, que son el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el ojo derecho, el ojo izquierdo. Aquí tenemos dos grandes bordes de energía que siguen la dirección de las cejas y son dos movimientos que al ir en dirección opuesta se están anulando en el centro. De tal manera que tenemos aquí un punto de vacío, un punto de silencio, un punto a través del cual podemos centrar la atención para recuperar la pausa de la paz y para recuperar el ritmo interno. Pero también tenemos otro punto donde simbólicamente está el presente, el silencio, la presencia, la levedad, el vacío, la pausa interior, que es el corazón. Anahata, que se refiere en sánscrito a la caverna interior, a la caverna de Brahma. Cuando nosotros nos podemos retirar al interior, cuando estamos en el centro del vacío y el silencio, cuando estamos naciendo desde ese vórtice de nosotros mismos, que es nuestro corazón, pues experimentamos unidad, experimentamos armonía rítmica y experimentamos paz. Todo es veneno o todo es remedio según la dosis. La pausa es la clave mayor para dosificarnos. Así que si tenemos un lenguaje pausado, una vida pausada, una respiración pausada, si tenemos paciencia, si sabemos esperar, si encontramos el momento de la oportunidad, si encontramos que todas las cosas en la vida tienen un momento de entrada, un momento de manifestación, que la vida está llena de estaciones, cuando vamos así en esa armonía rítmica, siguiendo nuestras pausas, las de las estaciones internas, entonces nuevamente conquistamos la coherencia, esa resonancia armónica en nuestro interior que se puede proyectar al mundo de nuestras relaciones.